Volvió la tormenta Después de la calma Con nubes muy grandes que cubren el cielo Y agitan el alma Azota los campos El vendaval que ruge E implora a los santos El hombre fiel que sufre Pasó la tormenta Regresa la calma Y del gran esfuerzo de nuestro trabajo Ya no queda nada Pero en nuestras almas Palpita indestructible La fuerza invisible De volver a empezar Palpita indestructible Palpita indestructible La fuerza invisible De volver a empezar De volver a empezar Palpita indestructible Palpita indestructible Palpita indestructible Gracias.